¡Pas! Nosotros somos, nosotros somos, nos agarraron, nos agarraron bailando... Somos los tucanes de la sierra. No, 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 nos agarraron bailando duranguense. Sí, la competencia. Y nosotros somos del norte. Durango está más al centro. Nosotros somos del norte y Durango está más al centro. ¿Ah, sí? Durango está en el centro. ¿Está en el centro, aquí en la plaza? No, no, no. Ah, el centro del país. Ah, el centro, sí. Nosotros somos... Uy, ya no me pegaba. Mira, yo soy ventriloco, mira. Mira, fíjate, no se va a dar cuenta de la gente que yo estoy diciendo. Mira, nosotros somos... Ah, yo hablo, yo hablo. Sí, sí, sí. Nosotras somos... Nosotros somos, nosotros, no los he saludado. Tienes que agarrarme la mano, me hizo así. Hola, nosotros somos. Ándale, ya le pegó el ventrílico. Eso le pasa por hablador. Te está riendo o te está llorando. Ponte de acuerdo porque no puede ser las dos cosas. Nosotros somos, él es muy inteligente, pero yo estoy en tonto. Ya no me golpes la mano. Nosotros somos, los tigres del norte. Miren qué bonito lo hago. Tigres del norte. Ah, ¿verdad? Nosotros somos, las tigres del norte. Pero espérame, para que me mueva las cejas tengo que meterte la mano. ¡Oh, no! Para que sea más creíble. No, porque luego lo voy a mover por otra cosa. ¡No! Nosotros somos. Después lo voy a hacer así. ¡No! No, es para los hilitos y eso. Ah, ¿por eso? ¿Qué estoy diciendo? ¡Nosotros somos los tigres del norte! Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos mis fieles. En mi nombre y mi fotografía, nunca van a mirar en papeles. Porque a mí el periodista me quiere. Y si no, mi amistad se la pierde. Oye, no, no, espérame, alto, alto a la música, alto a la música, alto a la música, alto a la música. ¡Estoy de music, please! ¡Estoy de music! No se vale, hermano. ¿Por qué? Porque ya no estoy cantando yo y la gente te está volteando a ver a ti. Pues como no estoy cantando yo y además aquí yo soy el jefe de jefes. Sí, la chenina para allá lo dijimos, mensual. No, no, yo aquí soy el jefe. ¿Usted es el jefe? Así es. ¿Y yo quién soy? La basura. ¿Y usted? El jefe. ¿Y yo? La basura. ¿Y tú? El jefe. ¿Y yo? La basura. En you, the chief. En me, the trash. Nomás por atrás. Respetable público, les presento al jefe. Un aplauso. Al jefe de la basura. ¡No! Y para que veas que yo también soy importantudo. También tengo mi canción. ¿Importantudo? Importantudo. Yo tengo mi canción, el jefe de jefes. ¿Sí? ¿Y tú tienes tu canción? Mi canción, échale, compadre. A ver si es cierto. Música, maestro. Ah, no. Nosotros somos los tigres del norte. Soy del mar espuma. Soy triste lamento. Oye, oye. Soy la basurita. Soy basurita. Que arrastra el viento. Cuando vine al mundo, yo nací encuerado. ¡No! Pues que, todos nacieron así. ¿A poco? ¿A poco nacieron vestidos? Si yo los vi. Está gacho una cera así encuerado, ¿verdad? ¡No, no, no! Nos deberían de mandar en paquetería o algo. Así nomás. Ahora ya está listo. Vamos, vamos para afuera. Ya es que tampoco te sabes tus canciones. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Sí me las sé. ¿Te quejas de mí? Tú estás peor. ¿Pues qué o qué? Como el pato donar. No, 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 no. Abusado porque yo soy el rey del karaoke. ¿El rey del karaoke? El karaoke. Del karate, menso. No, yo soy del karaoke porque el karate no sé nada. A ver la pose. A ver cómo le hiciste. Y es el ojo del tigre. Y yo, sin quitarme el acordeón, te voy a ganar. Ah, no, pues vas a hacer trampa. Posición de karate. Con acordeón es trampa. No. Y con uno tuvo. No, no fue con uno tuvo, fue con uno acordeón. Nosotros somos los tígeres del norte. Ya no me sirve mi dedo. Y ahí venimos. Que si le machuquea de vez. Regresamos. No toques el control. Más alegría aquí en el circo. Más alegría aquí enero. Más alegría. Más alegría aquí. Más alegría aquí en el micho. Gracias por ver el video.